hola a todas estoy por aquí otra vez porque seguimos con nuestra feria online y para esto hoy traigo la alta frecuencia que es una de las aparatologías que no puede faltar en nuestra cabina después de una extracción de comedones de una depilación con hilo con pinza con cera como queramos es muy importante desinfectar esta zona para evitar lo que es la colonización de bacterias vale las foliculitis estos granitos indeseados ahí vale bueno chicas quiero recordar una cosa bueno más que recordar quiero mostrar una cosa súper interesante que tenemos en nuestra alta frecuencia pues es una gran novedad espera y verás mira con nuestra alta frecuencia que ya estamos acostumbrada a ver lo que es las setitas ahora tenemos el rodillo con este rodillo vamos loca a trabajar las zonas más amplias de nuestro cuerpo y con más facilidad pues se desliza súper fácil es espectacular nos vemos el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo ¡Gracias!